¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Qué divertido es poder hablar y compartir los dos! Con tus palabras que más te voy a dar nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. No, 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 no. Es una barbaridad, no cuente conmigo, ¿eh? Pero escuchame, vos sos el único que no puede hacer la gamba. Luis está tan jugado como yo. Pero vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo, ¿te das cuenta vos? Pero Fabián, ¿me escuchás? Tenemos que aprobar el examen de biología. No nos podemos copiar, estamos marcados nosotros. Pero escuchame, ¿cómo me vas a pedir que me aparezca la respuesta del examen? Y si me enganchan a mí, pero nosotros te hacemos de campana. Claro, vos vas y me agarrás la respuesta, ¿no? ¿Sabés dónde las guardas? En el cajoncito del escritorio. Abrís el cajoncito, sacás las respuestas y listo, che. ¿Eh? ¿Eh? Sí. No, 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 no. No, Fabián, escúchame, por favor, no tenés que hacer esto. ¿Somos o no somos amigos? Sí, son amigos, son amigos, pero ¿por qué no se calentaron en estudiar si están tan jugados, che? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no va uno de ustedes? Porque no puede, tiene seis materias abajo y once amonestaciones. Y el señor tiene cinco materias abajo y trece amonestaciones. Dale, che, sos el único limpito. Venga, señor. Sí, nosotros te vamos a cuidar las bandas, ¿no? Venga, 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 venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Saldiva! ¿Qué hace? ¿Desde cuándo revisa mis papeles? No, 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 lo que pasa es que estaba... Pero estas son las respuestas del examen que me doy. Supongo que tendrá una explicación para esto. Bueno, no, 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 la verdad que no tengo nada que decir. Esto es muy grave y me extraña de un alumno como usted. Vaya a rectoría y espéreme ahí. Esto le puede costar el año. Y a ustedes dos, ¿qué les pasa? Nada, nada, nada. ¿Cómo Fabián pudo hacer una cosa así? Mirá que los hice saltar a pedido tuyo, ¿eh? Lo que pasa es que insistieron tanto en darme una manito, qué sé yo, me dio lástima dejarlo. ¿Querés que te diga? A mí me pasó lo mismo. Ah, ¿viste? ¿viste? Sí, porque... ¡Estamos listos! Capitán General, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Momentito, a ustedes, a los dos les digo, pórtense bien con el tío Pablo, ¿eh? No tienen ningún problema, ¿ok? Sí, mami. Quédate tranquila que están en buenas manos. ¿No vas a dar el desayuno? Si te comiste catorce media luna, enano. Me quedé con hambre. Pero te choco una pregunta, ¿vamos a trabajar o vamos de picnic? Lo que pasa es que el enano siempre festeja algo, todos los días. Bueno, chicos, que se adviertan. Chao, chao. Por consilio, ¿eh? Los espero en el auto, ¿eh? Sí. Hasta luego. Ay, Pablo. Gracias por quererlo estar. Y cuídamelo mucho. Como si fueran míos. Hasta luego. Chao. Hola. Sí, ella habla. Ah, mucho gusto, profesora. ¿Cómo? ¿Un problemita con Fabián? Chicas, ¿les dije que hoy es mi cumpleaños? ¡Ey, no me hiciste nada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Susana, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Salgamos las tres juntitas a un lugar muy especial. Buenísimo, pero no te sigo. ¿Cómo no me seguís? No. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Tengo entradas para ir a un lugar exclusivo para mujeres. ¿Pero de qué estás hablando? De striptease masculinos. ¡Uy, eso me gustó! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Buenísimo! ¿No me estás cargando, a mí? No, no te estoy cargando. ¿Y cómo vamos a ir a uno de esos lugares? Está aquí. ¡Ay, Claudia, por Dios! ¿De qué planeta sos? Mirá, es lo más normal del mundo. Aparte, todo Buenos Aires lo fui a ver, menos nosotros. Bueno, a mí no me interesa. Conmigo no cuenten. ¡Ay! Sí, es más antigua de lo que yo pensaba, pero mucho más antiguo. No, es una aburrida. ¡Vamos! ¡Clau, Claudia! Y lo encontré intentando robar las respuestas del examen. Pero no puede ser. Fabián se preparó muchísimo para esta prueba. ¿Por qué iba a ser una cosa así? Ay, no lo sé, señora Salívar, pero esto es muy grave y no tengo más remedio que dar parte de rectoría. No, escúcheme, profesora, le pido por favor, porque eso le costaría la expulsión a mi chico. Lamentablemente no puedo hacer nada. Bueno, mire, hagamos una cosa. Sáquelo del colegio y hable con él. Porque si es lo que yo creo... Perdón, ¿y qué es lo que usted cree? Que Fabián está encubriendo a algún compañero. Él no haría una cosa así solo, ¿no? Entonces, yo le pido un favor, no mande el informe a la rectoría. Yo voy a tratar de descubrir qué es lo que pasó, ¿sí? Me estoy comprometiendo, pero bueno, está bien. Manténgame al tanto, ¿sí? Bueno, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Lo reviento. Hacemos un puerto. Ay, Claudia, no seas antigua. Ver un precio en mi deslugas no es pecado. Ay, aparte la podemos pasar genial. Clau, dale. Claro, pensá todos esos hombres para nosotras solas. Ay, pero bueno. Ay, pero no es eso. ¿Qué es eso? ¿No me esas fueron a ese lugar? No, pero por eso. Ay, pero no... ¿Dónde quedás? Hombres semidesnudos, para ellas solas. Señor de las alturas. ¡Claudia! ¡Claudia! Vení para acá. No, cuidado, cuidado, cuidado. Para mí. Bueno, bueno, basta, basta, basta. Che, se acabó. Oíme, Dieguito, te pedí que me vayas a ayudar. Me estás destrozando la casa, ¿eh? Tío, ¿qué es todo esto? ¿Te mudás? No, ¿qué me voy a mudar? No, pasa para ahí, pasa, pasa. No, lo que pasa es que esto, esto son cosas viejas, recuerdo, viejo como yo, lo tenía que poner en algún lugar, ese era... ¿Y esto qué es? No, no, cuidado, 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 mi amor, no. Esto son cosas que me dejó un vecino, porque se fue unos días, me dijo, bueno, que se los cuidara, ¿no? ¿Qué? ¿Tu vecino es cantante? ¿Por qué? Ah, podés decir por el micrófono. No, no, esto es este... ¿Cómo te puedo explicar? Un transmisor. Un transmisor para... Como si fuera una radio, pero no le dieron la autorización, así que está ahí archivado nomás. ¿Una radio trucha? Esa es más o menos, una radio trucha. ¿Y con todo esto, sirve para hacer un programa de radio? Bueno, sí, pienso que sí, porque yo no soy muy ducho en esto. Lo que pasa es que hay que armarlo primero. Primero vale el... No, no, no es para chicos, es algo muy complicado. Así que, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Esto no tocar, ¿eh? Bueno. ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver. Ahí está. ¿Qué les parece ahora una... Una... ¿Qué? ¿Una leche de chocolate, querés? Sí. Sí. ¿Con fideo? No, con fideo no. Bueno, bueno, bueno. Una leche de chocolate. Bueno, enseguida vengo, a ver qué sale de esto. Bueno. ¡Ojo, enano! La señora Ana María tampoco llegó. Eh, no, la señora Ana María está un poquito retrasada. ¿El señor Santana? ¿El señor Perales? El señor Santana avisó que venía un poco más tarde. ¿Y el señor Perales? Presente, me solicitaba su primo. Bueno, por lo menos hay alguien en la empresa que trabaja. Estuve cotejando unos pedidos para ver si estaban en condiciones. Eh, espero no se haya molestado. ¿Cómo molestar? ¿Cómo me va a molestar, Fernando? Si trabajar en zapatillas Aldívar prácticamente se ha convertido en un milagro. ¿Cómo me va a molestar, Fernando? ¿A la medicina querés? ¿En qué puedo servir, lo supremo? Necesito que convoque a una reunión urgente a los tres directivos de la empresa. Bien. Una consulta. ¿Podría saber cuál es el motivo? y responsabilidad absoluta en las funciones ejecutivas de la empresa Saldívar Perales y eso no lo voy a tolerar. Don Renato, si usted se refiere a mí, yo creo que... ¡Me refiero yo! ¡Tres Perales! Y eso no lo voy a compartir de ninguna manera. De manera que encárguese, Perales, señor. ¡Perales! Es urgente. Bien, señor. Esto es insolerable. He dicho. Bien, papá. Venga, papá, mire, fíjese. Esa es la personalidad de un Saldívar. Hablando de personalidad, hay algunos huecos, Antonio. Qué hueco. Ese es un león. ¡León! León, león. Yo me refiero a los cachorros. ¿Qué? ¿A Fabián? Fabián lo único que hizo fue tratar de ayudar a sus amigos. Justamente no pudo decir que no. Ahí tenés el lío en que se metió. ¿Y sabe por qué no pudo decir que no? Porque heredó el corazón del padre. Y la hombría de bien del padre. Porque es inocente ese chico. Sí, Ana María no piensa lo mismo, ¿eh? Está claro. Ani. Ani. Permiso, Gaspar. Voy a recorrer. Ani. Mirá, escuchá. Andorio. Andorio. Con permiso. Con permiso. Total. Si no se lo doy, se va igual. Así que... Inocente. Inocente. ¿Qué decís? Te agarraron con el papel en la mano. Ay, no. Buenas circunstancias. Yo no tuve nada que ver con esto. En serio, te lo digo. Es que no tuviste nada que ver. Sí, Ani. Él te lo puede explicar. Te lo puede explicar. Bueno, a ver. ¿Vos podés explicármelo? Yo te escucho. Eso, escucha. ¿Qué? No importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Igual no entendelo, Ani. Trata de defender a sus amigos. Eso pasa. No lo puedo entender. Calmante. Señora, ¿es tu calmante? ¿Qué es? ¿Y vos cómo supiste? ¿Cómo supe? ¡Dormirse! Rosita. Andá para la oficina, que esto lo arreglo yo. Andá para la oficina, que esto lo arreglo yo. Andá para la oficina, que esto lo arreglo yo. No hay orden. Andá para la oficina, que esto lo arreglo yo. Con... ¡Depertáse! ¿Cómo? ¿Ya se fue esta mujer? Ah, mejor. Listo, chao. Capar, yo le digo una cosa, Capar. Yo le digo del corazón, ¿eh? Fabián es inocente y yo lo voy a demostrar. ¿Qué malaria? No se le puede sacar un mango a nadie. ¿Qué puedo ser? ¿Me quiere decir que puedo ser? ¿Vendedor de rifas? Está re quemado, re gastado eso. Menos. Ah, ah. Este puede andar, ¿eh? Inspector de la DGI. Mozo, por favor. Inspector de rentas, ¿podría avisarle al señor gerente que necesito ver sus libros, por favor? No. Tiene que ser un tavo en el barrio, ¿qué? No hay, no hay, no hay. No hay profesores. ¿Qué quieres acampa? No hay profesores. No hay profesores. Llegó, llegó la chocolatada, señoras y señores La verdad que no sé cómo salió Pero por lo menos lo hice con todo respeto Cuidado, ¿eh? Hola, ¿eh? Sí, Fernando, sí ¿Cómo? Una reunión urgente, pero ¿qué? ¿Pasó algo? Ok, 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 sí, 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 voy para allá Chao, hasta luego ¿Pasó algo, tío? No, no, nada importante Eran tomando la leche y yo enseguida Me voy a cambiar y enseguida vengo, ¿eh? Por favor, no destrocen nada, chicos Bueno Guardemos las cosas, Matías Vení Vamos a guardar esto Ay, Gaspar, en el lío que nos vamos a meter ¿Quién es Gaspar? ¿Y yo qué sé? Lo que pasa es que si abrimos la boca nos echan a los tres ¿Por qué vamos a sacrificar a Fabián por culpa nuestra? No, no, yo no digo eso Pero nosotros dos estamos enterrados hasta el cuello No, 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 парen, paren, paren de ahí Yo creo que lo mejor es que yo me acepte culpable y listo En una de esas voy, trato de convencer a la profesora Me mete un parte de amonestaciones y se terminó todo Si en vez de un parte va directo a la rectoría, ¿eh? ¿De qué te disfrazas? No, no, para mí lo mejor es hablar con tu vieja Decirle toda la verdad y no sé Que ella se encargue del asunto Que lo maneje ella como le parezca mejor De ninguna manera ya lo dije De esto me ocupo yo Che, ¿y si se ocupa a tu viejo? Digo, ¿no? Capaz que él puede resolver todo Escúchame, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás cargando vos? ¿A mí qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Antonio? Bueno, che, ¿en qué quedamos? ¿Le hablamos a tu viejo o lo arreglamos nosotros? A ver, ¿qué clase de amigas tenés últimamente? Es... yo las veo un tanto zapadillas Bueno, sí, puede ser que lo sean Pero bueno, son así, che, ¿qué crees que haces? ¿Cómo? Yo como madre postiza tuya Es decir, casi como tutora o encargada Te digo que le tenés que decir que no vas Y si se los dije, pero pasa que a veces no entran en razones Ah, no, vamos a ver cómo entran en razones conmigo, mirá ¡Momentito, Rosa! Esto lo manejo yo Yo sé muy bien lo que tengo que hacer No, 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 no te veo muy convencida, ¿eh? Tenés razón, no lo estoy Pero ya se me va a pasar ¿Qué se va a pasar, qué se va a pasar, hombre? Semidesnudos en una bailanta ¿Dónde va a parar la juventud, Dios mío? Semidesnudos Mañana en la noche tendrá algún compromiso, feliz año Si no tienen que expulsar, que sea a los tres No, no, en todo caso que nos expulsen a los dos Y decimos que a Fabián la obligamos a hacer lo que hizo ¿A quién quieren expulsar? A mí, por ayudar a estos dos tarados ¿A vos te van a expulsar? Claudia, lo que estaba... ¿Qué pasa? ¿Hay reunión de consorcio? Mirá, Rosa, te pido una cosita, no te metas porque estamos decidiendo qué hacer Ah, sí, muy bien, no me meto Una sola y definitiva opinión A ver ese espectáculo inmundo No va nadie ¿A dónde va a parar esta juventud, Dios mío? Escúchame, ¿qué es lo que le pasa? Le dio un ataque de censura Si esto no transmite nada, ¿eh, nano? Sí, podemos jugar un poquito Yo hago de conductor No, no, te agarré la parte más divertida No, esta vez me toca a mí mejor Bueno, ¿y qué hacemos? Prender el micrófono, perejil Todavía A mí me parece que nos van a hacer pelota, nano Si esto no anda Hola, hola, cambio Pero espera, ¿qué te pasa vos? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vos no me apretaste, animal? Ya está, perejil Hola, hola, esta es la radio de la naranja No, peligroso, no Yo debo estar trabajando demasiado en esta casa Empiezo a oír visiones Bueno, Ana María, no te pongas así Ah, no, pero ¿cómo querés que me ponga, Renato? Bueno, es solo una reunión de consulta, nano No es para que lo tomes tan a la tremenda ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué querés que haga, Renato? Si lo van a expulsar del colegio y él no abre la boca ¿Expulsar? ¿A quién? Pero... Un momentito ¿Vos no fuiste convocada a la reunión? ¿Reunión? ¿Qué reunión? No, yo vine acá porque... ¿Qué sé yo? La verdad que ni sé por qué vine Porque fue como si estuviera obligada a venir A ver, empecemos de nuevo ¿Vos de qué estás hablando? De Fabián, Renato Robó las respuestas de un examen Y lo quieren expulsar del colegio No está de patitas en la calle gracias a la profesora ¿Fabián? ¿Mi nieto hizo eso? Bueno, pienso que es para... Para encubrir a un compañero, seguramente, pero... Todos convocados, supremos Eso es una barbaridad ¿Cómo barbaridad, señor? No, mire, si me atrasé un par de horas Nada más, pero no hay para tanto Yo no sé cómo puedo hacer Estamos todos convocados Lo que pasa es que... Usted convocó a una reunión... A ver, ¿en qué negocio no te pescaron ahora, Fernandito? ¡Ay, te levantaste gracioso, Pablín! ¿No te comiste un payaso, hoy? ¿Qué está pasando, Chupetito? No tengo la menor idea Yo creo que se trata de Fabián ¿De Fabián? A río revuelto Como dice el viejo axioma A río revuelto Ganancia de Chupetín Tenés que intentar calmar Que va a tener la cabeza tranquila Y las manos también, Ravalo Sí, sí, señor ¿Pero qué querés que haga, Pablo? Si ni siquiera quiere hablar conmigo, ¿cómo lo puedo ayudar? Ana María, si querés, yo puedo razonar Con él, él me pidió muchas veces consejos Perdóneme, señor Esto si lo digo, tú sabes, con todo respeto Pero yo creo que aquí hace falta una persona más joven Digo, por la diferencia generacional Santana Señor Debo entender que usted me está llamando viejo chocho Sí, señor No, no, señor Yo se lo digo con todo Pero de alguna manera Bueno, por favor, dejen de pelearse como chicos, Renato Te pido, a ver, háblala con él A lo mejor le puede sacar algo, qué sé yo Sí, si no puede Hablo con vos Sí, sí, señor ¡Santana! Le ruego no entrometerse en los asuntos privados de la honorable familia Saldívar Bueno, Renato, tampoco es para tanto Pablo es como de la familia ¿Qué? ¿Perdón? No, digo Parece que hay problema con el nene Ni se te ocurra meterte con Fabián Chupetón, ¿eh? No voy a meter con Fabián, por favor Hablando de Fabián Todavía hay cosas que no me quedaron claras con respecto a... Permiso Sí Empresa Saldívar, buenos días Sí, un momentito Para vos Te salvó la campanilla, ¿eh? Hola Fernando Ricardo Vallejo, viejo ¿Cómo te va? Yo siempre me acuerdo de los viejos amigos, ¿eh? Sí, sí Seguro que andás necesitando un favorcito, ¿eh? Justamente, justamente No sé si vos recordarás aquella gauchada que quedaste en devolver Bueno, ahora la necesito Conta conmigo, Ricardito Yo nunca me olvido de los favores, ¿eh? Bueno, venite para acá, ¿eh? Te espero Chao Chao ¿Quién era? Ricardo Un chanta, amigo mío Que debe andar necesitado Queriendo que alguien le tire una soga ¿Pero qué estás haciendo? No hay nada Aquí está caído en los ruidos No sé, no sale nada No está radio de porquería Mejor me voy a mi oficina Si viene don Renato que me vea haciendo algo Si no se pone... Ah, chupetina Con respecto al otro Después seguimos hablando, ¿eh? Mala onda Esta radio de porquería que... No onda Esta es la radio... Perejil 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 Qué loco Tenemos una radio, papi Qué linda, sí ¿Dónde lo conseguiste? ¿Y llegó el hombre invisible? Yo estoy hablando solo, enano No, no lo conseguiste ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ven Ven Papi ¿No podrías jugar un poquito con nosotros? No, hijo Tengo que hacer... Tengo que solucionar un pequeño problemita con tu hermanito Y no puedo Dale ¿Y vas a decir algo o no? Me puede Me puede, Gaspar Me puede Me pira con esa carita tan linda ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Este... Yo jugaba también con un tío Pablo a la radio ¿Sí? ¡Buenos días, Sampa Las Tortas! ¿Y para cuándo? Esta es una nueva emisión de Radio Terejil Conduciendo este programa Antonio Saldivas Es palangana número uno ¡No! Mucho mate Delirio un tremens ¡Rosa! ¡Terejil! 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 ¿No imaginás para que te llamé? Quiero la verdad, Javián Bueno, la verdad es lo que esté bien Sos un excelente alumno en todas las materias Ningún profesor tiene ninguna queja sobre vos En mi materia nunca dejaste de estudiar No puedo creerte Estás encubriendo a tus compañeros No, fui yo Dame una razón Una sola razón para que yo pueda creerte Bueno, tengo que irme Te quedás acá Hasta que expliques qué está pasando Pero, ¿para qué buscar más culpables? Acá tiene uno ¿Para qué la vamos a hacer más larga? ¡Soy yo! Fabián Sosura Eh, yo Yo quería... ¿Sí? Lo escucho, Guerrero No, no, nada Buenos días, ¿eh? Luis Guerrero, espere A ver, ¿qué venía a decirme? No, 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 nada Venía a buscar a Fabián Permiso, ¿eh? Era su voz, Claudia Era inconfundible Pero, Rosaurita, querida ¿A vos te parece lógico lo que estás diciendo? No sé, no sé Debo estar como... Como aturuleada Porque son tantas cosas En lavarropas que funcionan solo ¿Viste? Los pantalones que vuelan Muchas coincidencias Sí, pero yo lo que creo Es que no le tendrías que buscar una explicación Algo que tu cabeza no entiende, ¿sabes? Bueno Ahora te tomas el tecito Y yo me voy a ocupar de mi hermano ¿Eh? Diego, ese santo Todo el día en la habitación Con Matías Jugando con la computadora No, no, hablo de Fabián Parece que lo van a expulsar del colegio Ah ¿Expulsar del colegio? Esta juventud está desquiciada Soy la única adolescente Con la cabeza bien puesta En esta casa ¿Dónde vamos a parar? Ay, esta interferencia de porquería Carolina Voy a salir Suspenda la reunión Con el personal directivo Hasta nuevo aviso Sí, señor Ah, ¿por qué novedad? Estoy en lo de Ana María Sí, señor Carolina Señor Deje de sacudir esa radio Como si fuera una coctelera La va a destrozar Y bueno Si dejara de molestar Esta interferencia Mira, yo creo que es preferible Que lo dejes ir a Renato Porque vos no podés mantener La cabeza fría ¿Te das cuenta? Y entonces Claro Si vos no tuvieras tanta predilección Y lo protegieras tanto a Fabi Bueno, qué sé yo Me cae bien Además, qué sé yo Realmente a mí me pasaba lo mismo Cuando iba al colegio Si yo no le podía decir que no A la barra de amigos No vas a comparar Él es un poquito así como yo ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Pero qué tiene que ver? Por favor Fabi tiene personalidad, Pablo Fabi tiene personalidad, Pablo Claro ¿Vos estás insinuando Que yo no la tengo? ¿Eh? Ah, no, Pablo No, no La manito La manito La manito Ah, yo no puedo ver Si estás en escena Por favor Mi buena María Vos realmente Digo, pensás que puedo llegar a ser Parte de tu familia Sí, Pablo Estoy casi segura que sí No, no Yo no puedo ver y oír estas escenas Señor, no me vas a creer Pero Te aseguro que es la primera vez Que siento que Estamos realmente solos Y bueno, tengo tantas ganas De darte un beso ¿No? Ani Ani, por favor No lo beses Ani No lo beses Ani, por favor Salvado el hombre Estaremos solos, Pablo Perdóname ¿Vamos a hablar acá? Sí, con confianza Carolina es mi mano derecha No sabés elegirlo tampoco, eh Ay, cabrón Bueno, disculpame Sí, sí, sí Necesito hacer una diferencia de dinero Fernando ¿Te confío eso oigo, hermano? Estoy en la ruina En la ruina Bueno, macanudo ¿Pero qué puedo hacer yo por vos? Ya Fíjate bien Son todos falsos, eh Te digo Inspector de la DGI Comisario Vendedor de rifas de beneficencia Fue de todo Fue de la nación Lo que quieras De todo Macano, Ricardo Pero vuelvo a preguntarte ¿Qué puedo hacer yo por vos? Toma todo Gracias Mirá ¿Sabés qué pasa? Estuve pensando Y ¿Qué te parece Si hacemos una falsa inspección De la DGI A Empresas Aldivas No soy, Fernando Yo lo aprieto a Renato Vos lo convencés Tiene que arrojar una pelota de guita Justamente Lamento, decepcionarte, Ricardito Pero don Renato Saldívar Es incorruptible Bueno, pero de alguna forma Tiene que haber Sí, de alguna forma Hola, perejilé Soy de DGI Y estoy con el enano No me digas enano No No se te ocurra tocar Enano Tenemos que hacer un rayeteazo ¡Fenómeno! Se me ocurre una idea Para hacer una pelota de guita Pero yo no me pienso quedar toda la tarde Tratando de convencerte Laura, ¿vos qué vas a hacer? Yo voy Total Mi novia no se tiene por qué enterar, ¿no? Bueno Sí Madame Claudia Saldívar Siglo XVIII Debo irme Bueno, muy bien Yo me tengo que ocupar de mi hermano Así que las acompaño Si te decidí Yo te llamo después y hablamos, ¿eh? Bueno, ok Hola ¿Qué haces? Bien ¿Qué tenés que decidir? ¿Eh? Una pavada ¿Qué haces acá? Nada, me crucé con Fabián ¿Me puedes explicar qué pasa? ¿Se da cuenta, Agarpar? Yo preocupándome por Fabián y Ana María Coqueteando con ese Samparastor Tranquilo, paciencia Antonito, paciencia Ya, para usted que sangre, en serio Y si lo expulsan a Fabián Pero como no era que vos lo ibas a arreglar Y yo quiero arreglarlo Pero no puedo Yo necesito alianzas Un aliado necesito que ayude Bueno, una preguntita ¿Vos escuchaste la radio? ¿La audición de la radio? ¿No me he olvidado? ¿La escuchaste? Pero Dios, qué imaginativo que es, Dieguito Qué imaginativo Qué lindo Muy imaginativo Muy imaginativo ¡Te escuchó todo el barrio la voz! ¡Te escuchó! ¿Qué salió por el barrio? Uy, yo tengo que parar eso No, no, vení, vení Esperá, tené paciencia Ahora quiero divertirme yo un ratito Y lamentamos informar que en algunas zonas de esta capital Estamos siendo interferidos por una radio bandestina ¡Esta, esta, esta! Mirá, los pasajeros no van a hacer pelotas ¿Y por qué lo van a hacer del colegio? ¡Y yo qué sé! No hay ninguna duda, son ellos ¿Cómo pudieron conseguir transmitir? No, no sé, no me lo explico Lo que sí sé es la pelota de guita que vamos a hacer con Ricardito Está todo bárbaro, todo genial Pero si me explicas, así me entero, no sé Bueno, es que ya encontré la forma de quebrar al incorruptible Renato Saldívar Ah, perfecto Entonces lo que yo digo, le hago la inspección y... Sí, 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 pero no de la DGI Ay, Chupetón, no sé, ¿a dónde querés llegar? ¿Vos tenés algún carné de inspector de radiodifusión? ¿De radiodifusión? No, pero puedo hacer una Bueno, ya mismo vas, te haces uno y volvés y después te explico Chupetina, una pelota de guita ¡Mis, Egenio! ¿Cómo? ¿Que escuchaste la voz de Antonio por radio? ¿Pero qué? ¿Te volviste loca, Rosa? ¿Qué me estás diciendo? No, 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 no Es la verdad, no te estás mintiendo, ¿eh? No, lo que pasa es que no quiero irte Escuchame una cosa, Rosa, tengo un día que no sabes lo pesado que me viene Así que te pido, por favor... ¿Eh? ¿Qué hay más? ¿Eh? ¡Hombres semidesnudos! ¡Claudia! Sí, 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 Claudia, pero no te preocupes, le digo que no Porque Claudia sacó la personalidad del padre, che Mira, Rosa, prepárame un té de tilo, te lo pido, por favor, que ya voy para casa Ay, bonita, no te preocupes, che Claudia, hombre semidesnudo, Fabián, que lo quieren expulsar del colegio, la taza que se cae sola Antonio, dame la manita Sí, estás arreglada Pedir ayuda al palangana de Pablito, ¿eh? Yo no Perdón, ¿me llamabas? ¿Eh? Capaz yo cada día entiendo menos Antes nadie me daba bolilla Ahora no puedo abrir la boca, ¿qué? Mira, nieto A mí no podés engañarme, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste? Abuelo, escúchame, si vos supieras que un amigo te necesita Y, por ejemplo, viene y te pide ayuda, ¿a vos qué harías? Eh, depende de lo que pida Bueno, supongamos que es algo importante, es algo riesgoso ¿Qué harías? Primero vería si no hay otra solución Luego mediría los riesgos Ay, Fabián, Fabián, no hay que tirarse de cabeza a una pileta vacía Ni por un amigo ¿Para qué? ¿Para qué arriesgar si no es necesario? Nene ¿A quién ayudaste? No estás traicionando a nadie Mirá, mirá qué clase de amigos tenés que no ponen la cara por vos Bueno, es que no puede, no puede No puede, si fueran realmente amigos, creo que podrían Tiene razón tu abuelo, Fabián Nosotros no tenemos por qué seguir mezclando con esto ¿Sí qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la profesora y le decimos toda la verdad No, 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 paren un poco, paren un poco No pueden porque los expulsan a ellos, no pueden hacer esto Y a vos no Yo creo que tendrían que hablar primero con Ana María Confía en tu mamá, Fabián Ella va a resolverlo todo Gracias, abuelo Un Saldívar siempre ayuda a otro Saldívar Ahora no, me parte la cabeza Estoy imaginando muchas cosas ¿Qué fue lo que dijiste? Si podemos hacer un reportaje para la radio ¿Radio? ¿Qué radio? Nos hace pelota Estamos jugando a la radio De mentirita De mentirita Pero seguro que de mentirita dijiste Lo único que le faltaba a mamá Rosa Quedarse sorda Diego Quiero que me digas la verdad Ay, decime la verdad Tu papá Estuvo de locutor esta tarde en la radio Se rayó Y tanto truquito, tanto truquito Tenía que pasar ¿No, Gaspar? Adelante profesora Mire, me encuentro de casualidad Porque la verdad que en un momento más me iba para casa Bueno, es que... Sí, vine porque creo saber qué es lo que pasó ¿Qué? ¿Fabián estaba encubriendo algún amigo? No, a dos Luis y Gabriel son muy amigos de Fabián Y andan muy mal en mi materia Sí, los conozco, Luis y Gabriel Entonces creo suponer que su hijo intentó darles una manito ¿Y por qué exponerse eso? Y porque Fabián por un amigo es capaz de todo Sí, eso lo sé también y no lo discuto ¿Y usted dio parte de la rectoría? No, no, todavía no Estoy esperando que los tres vengan a decirme qué es lo que pasó ¿Y después? Y después, señora Les voy a dar una oportunidad Pero no se los diga Tienen que entender que es mejor decir la verdad, ¿no? Le repito que el señor Saldívar no está ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? ¿Le haga un recibo? No se me insolente Cuidadito conmigo, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién es usted? Ricardo Vallejos Inspector del Comité de Radiodifusión de la República Argentina, si le pareció ¿Ah, sí? Sí, señor Algo que quiere usted es un buen contribución, una colaboración Mire, yo soy contador, mi oficina está por ahí Ve a mi secretaria Le dice que va Pablo Santana ¿Qué manía de arroja tiene usted? Si estoy acá es porque han violado la ley, ¿de acuerdo, señor? La ley, ¿pero qué ley? La ley que prohíbe el uso de radio clandestinas en casa de familia u otros Radio clandestina Ay, señor ¿Usted quiere decir eso? ¿Aparatito? Esa misma que está ubicada en la casa de Ana María Saldívar Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Dieguito Ya estaba con Matías, yo le dejé Carolina, por favor, atienda al señor, perdóneme, señor Yo no quise molestarlo No voy para allá porque parece que agarraron y no... Ay, Dios mío, para lo de... Qué hermosa actuación, permítame que lo felicite Es un genio Es un genio, usted, toma de siente, por favor Carolina, me voy a casa ¿Lulisa Pablo? Salió raudo hacia el mismo destino ¿Hacia mi casa? Sí, señora Qué raro Gracias Claro, por favor Qué malo que sos No, 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 no No me da nada, Carolina Ay, señor, señor Señor, lo están esperando Gracias ¿Qué tal es? Ah, el señor es... Ricardo Vallejos, encantado, señor Saldívar ¿En qué puedo servirlo? El señor es inspector, por favor, de radiodifusión ¿Qué? ¿Usted dirá? Sí, señor Presta atención ¿Qué, vamos a escuchar música? ¿Reconoce estas voces, señor Saldívar? ¡Lirano! ¡Nos estarán escuchando! ¡Están locos, lejitos! ¡Y esto no basta! ¿Esta es la voz de mi nieto y de Matías? Una radio clandestina, señor Saldívar ¿Usted tiene idea de lo que significa esto? No puede ser Esto es tan aburrido A vos te aburre todo, ¿eh, nano? ¿Y ahora qué podemos jugar? Llegui, Llegui, apagala la radio Apagala Eso Apagala Me parece que te metiste en un lío bien grande Y yo te ayudé ¿Sabes qué pasó, no? Estoy pensándolo Todo, todo lo que se dijo aquí en la radio Salió por el barrio ¡Uy, ya no van a ser pelotas! No, tranquilo, hijo, tranquilo Que para eso estoy yo Yo lo arreglo todo Me está extorsionando, Perón Ese hombre quiere coima Yo creo que habría que pensarlo, don Renato Dieguito infringió una ley Yo no puedo aceptar una cosa así Por supuesto Un hombre de su moral, de su integridad No puede aceptar una cosa así Pero, en este caso Se piense La empresa El nombre de la familia En los titulares de los diarios Un posible proceso a Ana María Dado que Dieguito es menor de edad Hágalo pasar, Perales Bien, no puedo exponer a mi familia una cosa así Eso Eso Está todo bajo control, señor Saldívar Usted no se preocupe Este hombre es un estafador ¿Un estafador? Perdón, explícale, Fernando, explícale Por favor, comisario, lléveselo ¿Qué tú estás haciendo, don Fernando? ¿Qué? Explícale, por favor ¿Qué explica? Por explícale, por favor Usted no, no, no Pretende incriminarme Yo no lo conozco Yo no lo conozco, señor Saldívar Me van a llevar, hermano, por favor Por favor, caballero Yo pensé que estaban jugando Yo tampoco sabía, hijo Tu mamá, ¿qué hacemos? No, de esto me ocupo No, no se me ocupe Fin ¿Qué quito? No Espera, tranquilesate, tranquilesate No te das cuenta No hay nada, no hay nada Estamos jugando más ¡El hombre invisible existe! ¡Me vuelvo loco! ¡El hombre invisible! ¿Se rayó? Si Gabriel y Luis no estudian Bueno, quería darles una mano Bueno, pero ¿cómo? Mi amor, haciéndote expulsada ¿Es perdiendo el año? No, Ana María, él no tiene la culpa Nosotros lo convencimos Claro, pensamos que no iba a pasar nada Y pasó, y pasó ¿Y ahora cómo lo arreglamos, chico? Bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo Sí, sí, vamos a hablar con la profesora Le decimos que a él lo obligamos Y que no tiene nada que ver No, 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 no Paren, paren un poquito Esto lo empezamos juntos Y lo terminamos juntos ¿Está clarito? No, no, no Dejamos a nosotros que va a ser mejor No, pará, vamos los tres Mamá, escúchame Yo de última me dejé arrastrar Aunque sea para darles una mano Me dejé arrastrar Así que vamos los tres, dale Bueno, está bien Suerte, chicos, ¿eh? Y digan la verdad Mamá, ¿los pueden expulsar a los tres? No, mi amor La profesora ya sabe todo Lo único, bueno Quiere darles una lección Se salvó raspando el cuñadito La que no se salvó raspando Es tu prometida Que me tiene que aclarar Algún asuntito Sí, pero va a tener que sacar turno Porque a mí también Me tiene que aclarar algún asuntito Vamos, chiquita Vamos, vamos Vamos Ay, ahora me queda el chiquitito ¿Qué pasó? Cásate Sin argumentos, señor Ah, usted, yo la voz No, lo que pasa es que esas son las, este, las, las, las ondas cercanas que se mezclan con las parabolas que vienen, interfieren, 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 interfieren y eso Ahí viene el actual, me comprende lo que quiero, ¿no? No, dame una mano, señor Perdón No, digo que en realidad se trata de una banda internacional, me comprende, sí, ellos colocan micrófonos ocultos en los domicilios de gente sólida, posición económica, graban la voz y después Interfieren las ondas radiofónicas que van por el aire Correcto, correcto, como si se tratara de una emisora clandestina, esa es la verdad Es increíble Sí, 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 eso sí me parece, esta fue la mano, señor Perdón No, digo que ya, 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 ya me voy, si quiero lo acerco, señor Saldívar, con todo gusto y placer Así como Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias Esperale, yo ruego me perdone, en un momento pensé que usted, por favor, por favor, no me haga razón Levante, levante Así van a prender ustedes ¿Eh? Chupetito, ¿qué es esto? Antonio ¿Qué? Antonio, ¿qué me hiciste? Bueno, esa es la verdad, señora, y bueno, Fabián no tiene nada que ver, fuimos nosotros los culpados Bueno, me parece muy importante que hayan dado la cara, pero... Profesora, no pase el parte de las amonestaciones, nos refunde Y a vos, Fabián, ¿qué te parece? No, yo digo que si me los puede dejar a mí, yo encantado, ¿eh? Díjemelos No voy a pasar el parte Pero mañana les tomo examen a los tres, y más vale que sea excelente, ¿entendido? Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Le prometemos que no va a volver a pasar esto Cuento con eso, Fabián Son todos tuyos Muchas gracias, ¿sí? Bueno, tampoco te hagan muy nervios No, 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 no Te vamos a hacer dos mil veces, ¿sí? ¡Chau, señora! ¿Eh, Antonito? ¿No ibas a arreglar el asunto de Fabián? ¿Qué crees que daba? ¡Fa, el lío que pasó en esta casa! ¡Fapá! Que dije que no Que a mí esos espectáculos no me gustan Ahí está, lo bien que hiciste, lo que pasa es que vos tenés personalidad Yo hubiera dicho exactamente lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No, no, Pablo, lo que pasa es que Antonio hubiese dicho lo mismo ¿Eh? ¿Servís? ¿Servís, Clavita? Tomáme ¿Así que me quedé de mitad, este, para la cara? Ahí, él ¿Eh? ¿Me quedé de mitad? No te enojes, papi Pero... ¿Me está diciendo papi? No, 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 no te lo dice a vos, se lo está diciendo... Ay, digo, ¿a quién se lo dijiste? ¿Podemos ponerlo a hacer en paz, por favor? ¿Me quieren ver? ¡Cuidado, Antonio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué sorprende! No, 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 tropecé, gafá ¡Ahí está, papá! ¡Sí, tenía que pasar! ¡Ay! No ves que sos un perejil, papi 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 No ves que sos un perejil, papi